Casi no me lo puedo creer, pero me he leído tres libros en enero, cosa que no me esperaba. Además han sido tres libros muy diferentes entre ellos. No diría yo que son especialmente parecidos. El primer libro que me leí fue Africa's Tarnished Name de Chinua Achebe. Chinua Achebe se proclama como mi escritor favorito de no ficción en estos momentos. Quiero probar su ficción. He oído cosas muy buenas y si se parece a esto yo estaré encantada. Este es un libro que tiene unas 60 páginas. Contiene cuatro ensayos cortitos, ensayos barra discursos. Son muy cortos y se centran en lo que ha sido la representación de África a través de la literatura principalmente. Obviamente sabéis que una de mis cosas favoritas es ver como Chinua Achebe destripa a Joseph Conrad y esto sucede aquí. Por lo tanto, yo estoy contenta. Por lo tanto, los cuatro ensayos barra discursos se centran en la idea de la mala representación que ha hecho Occidente de África. Creo que una de las cosas más interesantes que hace el autor es el hecho de que pone ejemplos que salen directos de su propia experiencia. Además de hacer todo lo que es la crítica a El corazón de las tinieblas, saca ejemplos de su propia vida y de su... de sus viajes y de sus experiencias personales. Por ejemplo, nos cuenta el efecto que tuvo uno de sus libros a la hora de que una persona alemana con bastante dinero se repensara el hecho de irse a vivir a Ghana. Por lo tanto, nos demuestra que la ficción tiene poder. Cosa que sabemos, pero que no todo el mundo está dispuesto a entender o a querer aceptar. Nos gusta negar que la ficción y todo lo que se habla, todo lo que se dice, todo lo que se cuenta y la forma en la que se describen las cosas dentro de la ficción, tenemos tendencia a pensar que eso no afecta a la vida real y definitivamente hay efectos. Creo que introduce de alguna manera el tema de la colonización a través del turismo. No habla de ello directamente, pero hace algún guiño a ese tema y es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y ya tengo el ojo echado a un par de libros sobre el tema y tengo muchas ganas de adentrarme en esa crítica porque creo que es algo de lo que no se habla demasiado pero que definitivamente tiene un efecto bastante negativo. Lo más importante, digamos, el mensaje principal que enlaza los cuatro textos es el hecho de que se critica que África siempre se ha visto desde una perspectiva europea y no desde una perspectiva africana. Los cambios que estamos viendo últimamente respecto a la percepción que tenemos de África se debe a que por fin hemos dejado que textos de gente africana nos lleguen y podamos ver cómo es África a través de los ojos de una persona que es de allí. ¿Por qué es más importante el reflejo que hace Joseph Conrad del Congo que el reflejo que puede hacer un autor que es del Congo? ¿Por qué le damos tanta importancia a la descripción que hace Conrad? No tiene sentido, pero ahí lo tenemos como uno de los grandes clásicos y como uno de una de esas lecturas obligatorias que nos tenemos que leer la gente que hemos hecho estudios ingleses o filología inglesa. ¿Por qué? ¿Por qué sigue formando parte del canon y por qué le seguimos dando esa importancia? También pone manifiesto la crítica a lo que pensamos normalmente como o no tendremos que juzgar a los clásicos desde una perspectiva actual porque los clásicos representan la visión del momento en el que se escribieron. Y es muy curioso porque Chino HB tiene una fijación con Conrad, cosa que es bastante comprensible. Y en este caso, para poner ejemplos de cómo eso no siempre es verdad, utiliza el mismo caso de Conrad. Conrad admiraba a varias personas, especialmente exploradores, y lo que hace a HB es buscar qué tipo de descripciones hicieron estos exploradores de África. Y descubrió que la visión de Conrad es mucho más retrógrada y racista que la de estos exploradores. Descubre que las descripciones que hicieron todos estos exploradores llegan a ser incluso más positivas que las descripciones que hace Conrad. Eso deja en evidencia a Conrad. Conrad realmente no representa a la sociedad en ese momento. Él en sus libros representa su propia visión de África. 100% fan de HB. Me encanta su forma de escribir, me encanta que sea tan sencillo leer todo lo que escribe. Que no se dedique a, no sé, escribir de una manera poco accesible porque te lo explica todo con experiencias propias, cosa que hace que todo sea mucho más palpable y todo sea mucho más fácil de entender. Soy fan, soy fan. Después me leí un libro muy diferente pero que también toca temas muy interesantes. Me leí Cadáver exquisito de Agustina Bacerica. Esta es una distopía en la que ha aparecido un virus, por desgracia demasiado real eso. El virus afecta a todos los seres vivos, animales, no afecta a las plantas, afecta a los animales. Las personas dejaron de comer animales por miedo a infectarse y empiezan a producir carne humana como sustituto a la carne de otros animales. Es una premisa que yo considero que es muy interesante. Es algo extremadamente nuevo, no, pero creo que le da un toque diferente. La forma en la que se explica la situación y todo eso me recuerda a Amores Proposal de Jonathan Swift y su sátira Comerse a los niños pobres para solucionar el problema de la hambruna y al mismo tiempo evitar que nazcan más personas pobres. Y me ha recordado mucho a ese texto. En este caso seguimos a un protagonista, es un hombre, que es un hombre que está directamente viviendo de esta industria de la carne humana y es una persona que antes vivía de la industria de la producción de carne de otros animales. Por lo tanto, eso es interesante ver cómo compara y especialmente es una forma muy inteligente de mostrar la situación en la que están y en cómo funciona todo, todo el trámite, toda la producción de carne. Mi parte favorita han sido las descripciones y yo creo que en uno de mis... creo que en el primer vídeo que subí este año hablé de esto y era que quería sentir algo a la hora de leer y este libro me ha hecho sentir. A lo largo de la primera parte me sentí todo el rato con ganas de vomitar. Si hubiese descrito la producción de carne de otros animales me hubiese sentido igual porque yo en estos momentos ni siquiera puedo oler carne. Por lo tanto, para mí hubiese tenido el mismo efecto. Pero las descripciones que hace la autora son fantásticas y son increíblemente reales. La forma en la que explica cómo mastican, el hecho de que tengan un aparato a posta para catar las reses, eso es muy real. Es digamos un proceso que está muy bien detallado y muy bien explicado. Eso lo hace increíblemente real y hace que te llegue de otra manera. He de decir que he disfrutado muchísimo más de la primera parte que de la segunda. Si hubiese seguido por la misma línea que sigue en la primera parte, sé que el libro me hubiese gustado todavía más. Pero bueno, me parece interesante el juego que decide seguir la autora. De hecho, tengo que decir que en la segunda parte me dio un poco de miedo porque me pensaba que iba a ir por un camino de seguir el cliché de Born Sexy Yesterday, cosa que sinceramente odio porque al protagonista le regalan una res, que es una persona. Y a partir de ahí parece que la autora se vaya por el camino de Born Sexy Yesterday, cosa que sinceramente me aterraba. Eso hizo que disfrutara menos del libro, que me costara un poco más leer esa segunda parte. A través del personaje principal se explora el tema del duelo, se explora el tema de tener a un familiar mayor que no puede valerse por sí solo. Toca temas interesantes además del tema evidente de comer carne animal y todo el proceso de producción de carne animal que se consume ahora mismo. Pienso que no es un libro para todo el mundo por lo explícito que es, por ser especialmente pesimista, por lo tanto no sería una recomendación para todo el mundo. Y finalmente, lo último que me leí fue el tercer volumen de Sandman. No sé qué me pasa con el cómic, no sé qué me pasa con las novelas gráficas, pero últimamente no estoy disfrutando ninguna. Y eso me apena mucho. Siempre me han gustado. Este libro me ha parecido muy, muy plano. Este volumen me ha parecido muy plano. Creo que justo las historias que aparecen aquí tendrían que haber aparecido antes porque le dan más contexto al personaje. No estoy teniendo yo mucha suerte con estos cómics, novelas gráficas más conocidas y más apreciadas. La única que me ha gustado realmente ha sido V de Vendetta. De momento tengo el próximo comprado. Lo tengo aquí en mi estantería. Lo leeré. Gaiman me ha hecho cosas horribles a los personajes gordos. Quiero decir just British things, supongo. Supongo que es cosa de escritores británicos. No me ha gustado demasiado. Ha sido aburrido. Pero sí, me he leído tres libros. Espero seguir así. Espero que no desanimarme demasiado a seguir leyendo. Me he unido a un club de lectura a ver qué tal va la cosa. Si tenéis alguna recomendación de novela gráfica, yo lo apreciaría. También tengo curiosidad por saber si habéis leído Cadáver Exquisito. Nos vemos en el próximo vídeo. Au cacao.